Hola, ¿cómo están queridos maestros y maestras? Que el Señor les bendiga. En esta ocasión les hemos traído un recurso que teníamos hace mucho tiempo mi mamá y yo hecho, pero que nunca lo habíamos compartido con todos ustedes, así que lo volví a hacer para que vean más o menos cómo es el paso a paso y los imprimibles que quedan como siempre en la cajita de descripción. Usted lo puede ver en cualquier momento del año, pero en esta época los niños están prestos a querer recibir muchos regalos, así que vamos a enseñarles cuáles son los regalos que Jesús nos dio. En este caso vamos a nombrar 7 y cada uno viene con su cita bíblica, así que espero que les guste y lo puedan hacer. ¡Vamos al paso a paso! Vamos ahora sí a empezar nuestro recurso, y para eso vamos a conseguir un fómix que tenga el color del fondo, como en el caso del que estamos trabajando. Este de aquí es de color como concho de vino, si ven, es un color oscuro, pero no tanto, ¿no? Pero este color no lo conseguí por ningún lado, porque como les dije, esto tiene muchos años ya que se hizo. Entonces vamos a utilizar dos formatos o dos trozos de este color de fondo, ¿no? Luego para el de aquí, para allá la parte del regalo, yo voy a escoger este amarillo, que obviamente va a contrastar con el fondo, y para hacer las rayas de aquí, si ustedes se dan cuenta, esto es fómix normal, pero mi mamá lo grabó con un pirograbador, o también le llaman cautín, por aquí les voy a dejar la fotito de lo que es, eso calienta y trae varias puntas, pero si ya lo tuvimos hace mucho tiempo, ya está, se nos dañó, ya no hay eso, entonces, pero con eso se le va, eso calienta y le van marcando el fómix de diferentes formas, pero la opción que podemos tener para no necesitar este aparato, es por ejemplo estos fómix de formas, aquí le llaman cartulina, fómix de ondas, o también he escuchado que le llaman fómix labrado, vienen en muchos colores, entonces yo voy a escoger utilizar este color verde, que es fuerte, bonito, que me combina con el amarillo, aunque el acá me combina mejor, voy a utilizar mejor este verde oscuro, ¿sí? También tengo por acá otro tipo de fómix, que no sé cómo se llamará, por aquí dice fómix perforado, dice en etiqueta, y tiene diferentes formas también, miren, como huequitos, se ve como corazoncitos, es de diferentes formas. La idea sería usar esta parte de aquí del mismo color, tanto el fondo, ¿verdad?, el que va detrás, como el que va aquí arriba en los lazos, para que se note que es un huevo, que es una misma cosa, ¿no? El que iría a cambiar de color es este de aquí, en este caso, así que entonces mejor voy a utilizar este rojo, para hacer las rayas, porque si no, pues no va a quedar igual, se va a ver como muy diferente. Entonces es el único que tengo rojo, porque ya el otro día lo ocupé en los de ondas. Vamos a ver este fómix por acá, que no lo vamos a usar. Y entonces lo que cambiaría solamente de color es este fondo de aquí, que en este caso va a ser amarillo. Y lo primero que les quiero indicar es que el fondo, el fondo de la parte oscura, tiene que ser en color, en tamaño de fómix A4. Para las medidas que más o menos les estoy dando con los imprimibles, esto tiene 21 por 30. Si usted no tiene formatos de A4, corte de un pliego de fómix, o añádale un pedacito más a su fómix, porque el tamaño carta quedaría muy pequeño. O por último lo reduce todo, pues no hay problema y lo hace también. Y la parte de adentro, que es la que va a cambiar de color, la vamos a hacer un poquito más pequeña que el A4. Entonces, de ancho, en vez de tener 30 centímetros como tiene normalmente, vamos a dejar 27 y medio, o 27 por ahí más o menos. 27, vamos a dejarla a este. Ya, y le marco arriba y abajo para poderlo cortar más pequeñito. Bueno, ahí. Y pues, vamos a hacer aquí. No lo voy a marcar, porque si no me va a quedar marcadito ahí de la pluma, del bolígrafo. Yo normalmente lo hago así y lo corto. Entonces ya está. Ya quedó ahí, no me queda con marca ni con nada. Y de alto, normalmente, el de aquí, el A4 tiene 21, lo vamos a dejar de 19 y medio, o de 20 por ahí. Entonces vamos a marcarle por aquí. Vamos a dejarlo de 19 y medio. Aquí, 19 y medio acá. Y ya tendríamos el tamaño de la parte de adentro. Ahí mismo en 19 y medio lo vamos a dejar. Ya tengo las marquitas. Y así mismo, pues, con el estilete, cutre, exacto, el nombre que le quieran dar, no hay problema, vamos a cortarla. Ahí queda un poquito eso. Listo. Entonces ya tenemos la parte de adentro. Súper fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es a pegarlo sobre el más oscuro que teníamos. Pues no. Y solo le vamos a pegar en esta zona. Aquí no, porque esto es lo que nos va a servir de sobre. Voy a utilizar silicona caliente en barra, pero también, obviamente, podría usar tranquilamente silicona fría, solo que tendría que esperar un rato más a que se seque. Póngale bien al filo para que las tarjetas luego puedan entrar. Ya, cuidado, le va a poner muy pegado o muy hacia adentro. Y tratando de colocarlo, ¡Ay, no! No está en el centro. Ahí. Trate de que le quede en el centro. Así. No muy allá ni muy acá. Miren, si ven, nos queda en el centro de todo nuestro rectángulo. Voy a seguir pegando los otros lados. Y listo. Ahí está. Miren, el de aquí queda como bolsillo. Este no lo hemos pegado, ¿no? Ahora sí vamos a utilizar el foamy que teníamos de que tenga alguna forma. También hay la opción de utilizar este foamy escarchado. Si es que no tiene, le sirve súper que bien. La idea es que sea diferente, que no sea el mismo tipo de foamy de los demás como para que no se vea como que igualito, ¿no? Entonces vamos a recortar tiras de 3 centímetros de ancho. Yo ya le hice una marquita aquí. Ahora sí las voy a recortar. Esta sí con tijera porque como tiene huequito se me puede trabar. Dos tiras de 3 centímetros de ancho. Y para hacer los lacitos ahí les dejo obviamente el moldecito junto con los imprimibles y vamos a hacer dos en el mismo foamy que hicimos las tiras. Uno lo voy a hacer para un lado y el otro para el otro lado porque si se dan cuenta un lado está más altito. Entonces eso va para afuera. Así que voy a tratar de hacer uno para un lado y el otro para el otro lado. Y ya marcado vamos a proceder a recortarlo. Recuerde que es dos lacitos para cada uno de los rectángulos o de los regalos. Eso quiere decir que si son ocho vamos a hacer en total 16 de estos lacitos. Listo. Y antes de pegarlo vamos a pasarle un poquito de crayón de Fomix. Estos crayones son los que siempre usamos. Miren, están súper viejitos de utilizar hasta los pedacitos. Se llaman Oil Pastel y son muy económicos. Aquí venden hasta por un dólar la caja de estos. Pintan así. También pueden usar acuarela si no tienen. Y del lado donde no hice la raya por ejemplo de este lado es este y donde hice la raya queda abajo. Entonces iría así. ¿Verdad? Ajá. Así iría. De ese lado donde no está la raya que hice les voy a pasar el crayón alrededor para que se vea más ojito y coja un poquito de volumen. Miren la diferencia. Miren la diferencia entre el uno y el otro se ve mucho mejor con el filito de crayón. A las tiras también le voy a hacer lo mismo. Ok. Y ahora sí vamos a armar nuestros regalitos. Como esta es la parte de arriba también le voy a marcar con crayón aquí arribita. Y luego que corte la parte de abajo pues le ponemos también abajo con un poquito de silicón. Esto como les vuelvo y repito puede ser con cualquier silicona o pegamento que tenga para fórmix. ¿Ya? Vamos ahí y seguimos pegando hasta abajo. Listo. Y el exceso se lo vamos a recortar justo en el filo amarillo que no sobre nada, nada. Y le pinto también el filo de acá abajo para que no se vea lo cortado. Ahora vamos a pegarlo transversalmente y casi me queda ahí al filito. Una vez le voy a recortar y le voy a pintar. ¡Ay! Ya embarré aquí. Si es que embarra con crayón mientras está haciendo eso le puede limpiar tranquilamente con un cepillito o con un pañito húmedo. Y así queda pegadito. Trate de tener la precaución de que no le quede chueco. ¿Sí? Trate de que... porque se ve bien feo uno de ellos me quedó así virado y siempre se ha visto feito. Ahora vamos a tomar las orejitas y con el otro fómix que teníamos del fondo las vamos a pegar sobre el fómix de fondo. El color que usted haya elegido. ¿No? ¿No? dejando un espacio para luego recortar dejando también un filo. No lo vaya a pegar muy unidito porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a recortarlo pero voy a dejarle un filo de más o menos medio centímetro alrededor. en la parte de abajo no le deje ningún filo porque van a ir obviamente por dentro y lo vamos a pegar aquí en la parte de atrás del amarillo es decir dentro del bolsillo un poquito girado hacia los laditos así que se vea como que está saliendo el regalo los moños de aquí del regalo. un poquito de silicona aquí en este filo y lo metemos tratando de que queden en la mitad la unión de ambos para que no quede uno más allá ni más acá. Un poquito aquí y ahí que queden a la misma altura y listo si le falta un poquito de silicona por ahí le puede colocar por ejemplo aquí ya está acá un poquito de este lado que están inclinados ahí le completé y está listo el folio o el sobre donde vamos a guardar nuestro contenido ahora vamos a hacer las tarjetas y aquí tengo ya parte de los imprimibles y mire la hoja A4 en la que lo imprimí viene así ahí está la hoja A4 le sale así la impresión lo único que hice es doblarlos y cortarlo por la mitad es decir que no le quité nada nada solamente los dividí por la mitad a las hojas las impresiones le salen así para los dividir por la mitad entonces vamos a hacer las tarjetas y si usted siguió las medidas que habíamos visto en el sobre le van a entrar perfecto y vamos a hacer para eso las tarjetas en cartulina cualquier cartulina esta de aquí es una cartulina que me ha sobrado que casi nunca se usa así que por eso pues la voy a usar ahorita y vamos a hacer de 17 por 24 17 por 24 vamos a hacer las tarjetas en este caso serían 8 tarjetas porque las vamos a pegar de lado y lado entonces tenemos 24 ¿verdad? vamos a hacer una línea tengo aquí un poquito medido 24 de ancho también lo puede hacer con lápiz para que no se vea después como usted guste ya y de alto van a tener 17 las tarjetas también la puede cortar directamente con el cúter no hay problema pero yo lo voy a hacer con tijera nomás entonces ahí ya tengo mis dos tarjetas listas hay que hacer 8 de estas tarjetas y lo que vamos a hacer es tratar de verificar que el dibujo coincida el número del dibujo coincida con el número del versículo para que no se vaya a confundir entonces en este caso Galatas 4 7 tiene el número 7 esta es la última tarjeta y tiene esta figura entonces no importa de qué lado lo haga vamos ahora a pegarla con silicona líquida en el centro de nuestra tarjeta vamos a pegar el versículo y listo ahora la volteamos mire que no la hice así porque después quedaba así a patas arriba vamos a pegar ahora sí la tarjeta con imagen del otro lado y así es como quedaría nuestras tarjetas de lado y lado esta es la número 2 también está del lado y lado la número 3 la número 6 sí la número 4 por aquí se me ha pegado se chorreó un poquito la silicona la número 4 la número 1 sí y esta no tiene número porque esta es la que va primerita en el regalo que vamos a poner de portada ok y eso lo vamos igual a repasar un poquito entonces hasta aquí llegaría la parte de las tarjetas y en la parte de adentro de adelante perdón como vieron llevaba unos letreritos con el regalo que nos da el señor entonces yo lo que hice fue recortarlos porque el imprimir les trae una línea para recortar aquí se ve la línea negra la recorté al ras de la línea negra no le dejé ningún filito y lo que voy a hacer ahora es pegarlos en cartulina en cartulina de cualquier color obviamente yo utilicé estas que casi no uso y estas también muy poco las uso en los recursos de los niños entonces trato de utilizarlas cuando son cosas así que no importa qué color las hagamos pero sí es importante que sean colores claros que contrasten que no voy a utilizar colores blancos por ejemplo porque no contrastaría nada y tampoco por ejemplo rojo tampoco porque está del mismo color de los regalos de las tiras entonces no pero hay que utilizar colores que contrasten y lo voy a hacer directamente con el cúter no voy a hacer medidas si usted gusta saquele la medida una y las hace todas las tarjetas del mismo porte simplemente voy a calcular más o menos medio centímetro para dejar y las voy a recortar así mire veo más o menos ahí calculo si usted no es muy buena calculando hágale las medidas y saque las tarjetas muy bien le quedaría también yo si le hago más o menos así mire no se ve tan mal ¿verdad? más o menos me guío porque el rectángulo del imprimible está perfecto está muy bien entonces me guío con él y voy dejando el fin y así voy a ir recortando todas mis tarjetas esta que está aquí que no tiene número tienen todos números está la 4 aquí está la 7 la 5 la 6 y esta que no tiene número es la que va en la portada ¿sí? ya la vamos a pegar voy a terminar de recortar mis tarjetas también son 8 tarjetas 8 tarjetas de las de acá de las grandes y 8 tarjetas pequeñas y ahora sí para terminar vamos a pegar la tarjeta en la parte de adelante esta es la principal así que voy a pegar aquí la del título esta no tiene número por eso les digo que es el título y lo voy a hacer con silicona líquida por si acaso tenga que cambiar luego el cartoncito estos de aquí que nosotros teníamos que les mostré son bastante viejitos tienen años de nuestro poder los hemos utilizado muchas veces pero ya se ven como viejitos desgastados entonces le hemos cambiado el título varias veces porque teníamos algunas cosas que hemos presentado aquí pero como es con silicona líquida salen fácilmente se despega fácilmente si le ponemos con silicona caliente bueno pues ya no lo podríamos luego despegar entonces no le voy a poner mucho ¿sí? y le voy a poner de esta silicona y ahí lo que tengo que hacer es dejarlo aplastado un tiempito para que se quede bien pegadito ¿no? entonces se lo pego ahí y lo dejo con algo encima puede ser un libro o todos juntos ahí uno encima de otro para que se presione entonces le voy a pegar a todos el el como es el título y también otro detalle que tienen estos es que mire tienen un numerito para que la persona que esté dando la explicación no se confunda como nosotros estamos así con el material ¿verdad? enseñándolo hacia adelante a los niños no vamos no estamos así mirando cada rato mirándolo sino que ya sabemos en cuál estamos entonces no nos vamos a perder 3, 4, 5 este es el 2 entonces tenemos la seguridad de que estamos dando el que toca y a este no le voy a poner número porque este es el primero el título entonces este no lleva pero los de atrás si es posible le puede escribir aquí el 6 con un lápiz con un marcador con un crayón también le puede escribir para que sepa de cuál está hablando en ese momento no se vaya a confundir y así es como nos quedaría nuestro trabajo con nuestros 8 regalos para mostrar en una clase en cualquier clase que usted quiera mostrarla pero en este caso nosotros la vamos a reutilizar porque ya la enseñamos hace muchos años sobre todo para enfatizar en esta época que los niños solo piensan en regalos que el mejor regalo es el que nos da el señor Jesús entonces hasta aquí llega el tutorial si usted gusta ya puede cortar el video pero vamos a conversar un poquito de la parte interior de lo que dice más o menos una pequeña guía de cómo la utilizamos nosotros cuando conversamos con los chicos y el título pues habla que los 7 regalos de Jesús por eso en su interior la tarjeta tiene al señor Jesús saliendo de un regalo él es nuestro mejor regalo el regalo más maravilloso que puede existir pero aún así él nos da regalos también a nosotros y los regalos de Jesús son invaluables son incalculables el dinero no los puede comprar nadie con el poder más grande puede darnos los regalos que nos da Jesús eso es una apertura que le podemos decir a los chicos para que ellos se emocionen y digan wow que es ese regalo que ningún dinero le puede comprar ni el más millonario y aparte de eso que son regalos que solo Jesús los puede dar imagínense ni con todo el dinero del mundo y obviamente el primero es la salvación el regalo número uno que nos da el señor es la salvación entonces enseñamos el título y luego sacamos la tarjeta y leemos el versículo bíblico que la biblia nos dice que en capítulo Hechos 16 1 dice cree en el señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa es decir que no solamente que nos da el regalo de la salvación es porque creemos en el señor Jesucristo cuando creemos en él él nos da este regalo para nosotros y para nuestra familia por eso luego desde que analizamos el versículo giramos la tarjeta y tenemos aquí pues una foto del señor Jesús tendiendo un puente mediante la cruz hacia una familia que es lo que representa obviamente pues que aunque hay un abismo que es el pecado que no nos deja acercarnos a Dios el señor Jesús vino a la tierra ¿verdad? nació como un bebé luego él creció y murió por nuestros pecados en una cruz por eso pues está dándonos el acceso a la salvación entonces eso es lo que está haciendo el señor Jesús aquí obviamente yo lo estoy explicando con mis palabras ustedes lo tienen que explicar con sus propias palabras a los niños el regalo número dos es que nos hace sus hijos es decir que nos adopta con papeles legalmente no somos por ahí arrejuntaditos como decimos aquí sino que somos hijos oficialmente por eso Juan 1.12 este lo saqué de la versión NBI hay varios versículos que no están exactamente iguales como la versión reina bolera de 1960 que utilizamos siempre porque estaban un poco más complicados así que decidí buscar en otras versiones si usted quiere le puedo utilizar el que después no pero en este caso yo lo hice así más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad dice la reina valera y esa palabra es complicada para los niños así que aquí dice les dio el derecho de ser hijos de Dios miren Jesús nos da el regalo de que también somos hijos de Dios como él pero aquí a los que creen en su nombre entonces no solamente le estamos hablando de los regalos que nos da Jesús sino que también estamos evangelizando llevando el mensaje de salvación si usted lo va a hacer en la calle con niños que no conocen a Jesús le queda perfecto hasta para los adultos puede ser una enseñanza para jóvenes para adolescentes porque esto si no se lo recomiendo para párvulos para niños de 7 años quizás de 8 para arriba ya lo van a entender un poquito más porque es más con letras pues no y el mensaje también es un poco más complicado así que no lo recomiendo para niños pequeños pero si para más grandecitos y hasta los jóvenes y los adultos entonces aquí decíamos que a los que creen en su nombre Dios han hecho de ser hijos de Dios y aquí pues tenemos una hermosa figura de Jesús abrazándonos entre todos porque somos hijos ahora somos una familia en Cristo una familia real hijos de Dios él nos ha adoptado ¿verdad? entonces metemos a otra cosa que olvidé de comentarles es que miren redondíe las puntas solamente le hice redondas las puntitas porque al meterlas me quedaba un poquito complicado si entraba pero se me complicaba entonces con lo que le redondíe las puntas queda perfecto ahora sí la número 3 dice el tercer regalo ponga la emoción ahora viene el tercer regalo que dice que nos limpia de todo pecado así es el Señor Jesús nos limpia ¿qué nos dice primero de Juan 1.9? si no tiene ninguna cita aquí es porque es Reina Valera tal cual pues no si confesamos nuestros pecados nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si se da cuenta todo tiene una condición los otros dos regalos eran si aceptábamos a Cristo Él nos limpia de toda maldad pero si confesamos nuestros pecados entonces es importante también explicarle esta parte a los niños pues no entonces miren aquí tenemos una niña que no ha confesado su pecado por eso tiene su corazón sucio todos hemos pecado ¿verdad? todos hemos cometido algo malo hemos mentido dicho malas palabras y así se pone nuestro corazón cuando hacemos esto pero cuando confesamos los pecados y le pedimos perdón al Señor Él nos da el regalo de limpiarnos y miren cómo está ese corazón limpio hermoso brillante ya nunca más sucio porque Jesús nos limpió de toda maldad ese es el tercer regalo que nos ha dado de tantos que nos ha entregado guardamos nuestra tarjeta y vamos con el número 4 miren nos da vida eterna la vida eterna quiere decir que no moriremos jamás ustedes saben que nosotros en este cuerpo morimos ¿verdad? nos llevan al cementerio y nos entierra pero nuestro espíritu no va a morir sino que va a vivir eternamente si creemos en el Señor Jesús miren lo que dice el regalo que Dios nos da es la vida eterna pero por medio de ¿quién? de Cristo Jesús nuestro Señor esta es la versión NTV nueva traducción viviente por si acaso el regalo que Dios da es la vida eterna ¿verdad? que maravilla es que no vamos a morir nunca ¿por medio de quién? de Cristo Jesús así que es Cristo el que nos da este regalo también porque por medio de Él obtenemos la vida eterna es decir que nunca vamos a ver muerte espiritual porque estamos con el Señor y obviamente le puse la B porque es la última parte del versículo ¿verdad? este versículo es más largo solo tomé la parte que habla de la vida eterna no estoy cortándolo ni dañando el versículo ni cambiando no estoy tomando la parte que a los niños les interesa porque estamos viendo justamente eso de que Él nos da vida eterna y hablamos también de los pecados así que no se preocupen por eso el número 5 es que nos sella con su Espíritu Santo no me entró la palabra Santo pero esto ya se la decimos a los niños ellos saben que el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo y ¡ay! no les enseñé el dibujito de la de acá perdón entonces mire aquí tenemos al Señor Jesús recibiendo a los niños ¿verdad? en una escalera es decir que hacia la vida eterna por medio de la cruz vamos a ir con Él ahí está por eso la otra en el quinto ¿verdad? tenemos que dice en Efesios 1 13b es la última parte del versículo dice y habiendo creído en Jesús fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa esto fue en Pentecostés y aquí tenemos pues una imagen de Pentecostés es una representación de como leguas de fuego dice la Biblia que estuvieron sobre la cabeza de los que estuvieron aquel día en Pentecostés así que obviamente aquí podemos explicarles también a los que es el Espíritu Santo a los niños ¿no es cierto? y que es lo que hace en nuestras vidas pero trate de ser breve para que no sea mucho bla 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 y los chicos no se aburran céntrense en el regalo que estamos viendo ¿ok? si estamos hablando en este momento del Espíritu Santo hablemos de eso y que nos sella también aquí quiere decir que es como cuando usted hace un contrato ¿verdad? y le pone ¡pum! un sello quiere decir que usted ya da por hecho ese contrato y lo ha validado con su sello él nos pone el sello de que somos sus hijos por medio del Espíritu Santo el número 6 dice que viviremos en el cielo con él ¿quién quiere ir al cielo? yo dicen los niños claro que sí vamos a vivir con él en el cielo ¿dónde dice esto? nos enseña la Biblia que es la palabra de Dios en Marcos 10 14 que dice dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios fíjense qué maravilla de quién es el reino de Dios el cielo donde vamos a vivir de los que son como niños ahí es donde vamos a vivir por la eternidad con el Señor Jesús si tenemos el corazón limpio y mire tenemos una pequeña representación de nuestra querida hermana Margarita ¿verdad? que están aquí unos niñitos en el paraíso con calles de oro y mar de cristal como dice la palabra cantando y adorando al Señor y vamos ahora sí con la última el último regalo que dice que nos hace herederos de su reino no solamente vamos a ir a vivir al cielo como hijos sino que vamos también a tener herencia con Cristo es decir que todas las maravillas que hay en el cielo también son de heredad nuestra para nosotros porque también somos hijos y esto lo saqué en Galatas 4.7 pero la última parte del versículo de la versión TLA que dice ustedes ya son hijos de Dios y como sus hijos gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia que es la vida eterna que son tesoros en el cielo perlas preciosas maravillas que Él nos ha preparado allá en nuestra última morada que es el reino de los cielos vamos a podernos sentar en su mesa estar con el Señor y pues todas las maravillas que hay los ángeles todo en el cielo vamos a compartirlo porque también somos hijos y tenemos una herencia maravillosa en el reino de los cielos para aquellos que amamos a Jesús entonces ahí están los 7 regalos espero que les haya gustado mis queridos maestros que lo puedan compartir en cualquier momento del año obviamente no solamente en estas fechas pero como siempre los niños están dispuestos a decir ay queremos regalos están empezando a creer que la navidad o cualquier festejo tiene que ver con regalos y cosas materiales pero siempre hay que recordarles verdad que lo más importante es nuestra vida espiritual y que también tenemos que reconocer y recordar los regalos que Jesús vino a darnos porque Él no solo nació para ya nació el Señor Jesús hizo milagros aquí en la tierra y se fue claro que no Él vino por algo mucho más grande que fue el plan de salvación que vino a hacer por medio de Jesús Dios pues verdad entonces aquí están sus 7 regalos espero que les guste y que lo puedan hacer es súper sencillito no olviden la cajita de descripción está todo los amo bendiciones y